qué tal amigas y amigos bienvenidos al canal hoy quisiera compartir con ustedes unos pequeños arreglitos que le vamos a hacer a la cocina como pueden ver está todo hecho un desastre entonces la primera idea que tengo es de este que era un portadiscos que lo pienso cortar o mi esposo lo va a cortar a la mitad para poderme hacer un especiero y me gustó mucho la idea y la quería compartir con ustedes por acá como pueden ver igual es un tiradero la idea de los famosos guacales la vamos a poner en práctica a ver qué tal nos sale para ver si podemos reciclar y ayudarnos un poquito más aquí en la cocina una idea se trata de reciclar este este frutero muy muy antiguo el cual es de 1998 es un recuerdo entonces quisiera pintarlo y darle un acabado dorado o cobre para poder poner como centro de mesa junto con estas frutas que ya tengo aquí entonces esta es la siguiente idea para a las dos caras que más te gustará entonces la comida sobre la comida sobre el aceite bueno pues esto ya está bien claro que todo eso es y es un paro que realmente me gusta pues la gente me gusta pues la gente me gusta que me gusta y y es como quedó la idea de nuestro frutero amigas como pueden ver pues yo no tengo un gran comedor aún estamos en eso para poder adquirirlo pero pues decora muy bonito y es un lindo detalle para nuestra mesita acá amigas tengo un espacio que está pues en desuso entonces quería yo ponerle estos decorados entonces aquí ya puse uno y ahorita estoy a punto de poner el otro porque aquí está la pecera pienso colgar unas plantitas o algo que la acomode mejor y así es como quedó este pequeño espacio amigas con este guacal amigas voy a cortarlo de aquí y aquí y dejar sólo estos dos para poder usarlo de especiero en la cocina lo voy a hacer con la caladora pero necesito apagar porque estoy sola esta es la parte que me sobró de lo que corté y voy a utilizar estas maderitas que son más pequeñas para poder ponerlas aquí de repicera queda nuestro especiero amigas falta darle una pintadita al igual que el color de la cocina pero por mientras lo dejaré así me gustó mucho como quedó que lo haré así mejor y y y y